La epidemia de baile que mató a decenas de personas en 1518. Era una mañana de julio de 1518, cuando Frat Trofiá comenzó a bailar descontroladamente por las calles de Estrasburgo, una ciudad del sacro imperio romano germánico, ahora perteneciente al noreste de Francia. La mujer no podía parar y continuó con su incontenible danza durante más de cuatro días, hasta que falleció. Desde que empezó a moverse sin control, decenas de personas se fueron uniendo a un baile sin descanso, que llevó a la mayoría de ellos a la muerte, como consecuencia de infartos, derrames y agotamiento. Se trata de la epidemia de baile de 1518, de la cual se desconoce el origen, aunque se supone que se trató de un caso de histeria colectiva, que llegó a afectar a cientos de personas. Desde que los movimientos de Frat Trofiá comenzaron, en una semana se habían unido 34 personas más y en un mes cerca de 400 bailarines. Decenas de estos sufrieron invalidez en las piernas, ataques epilépticos, infartos, derrames o caídas que los mataron, según recogen documentos históricos. A medida que esta epidemia empeoraba, los nobles de la ciudad buscaron el consejo de los médicos locales, quienes descartaron causas astrológicas y sobrenaturales. La conclusión de estos expertos en medicina es que la epidemia se debía a una enfermedad causada por un aumento en la temperatura sanguínea. Sorprendentemente, en lugar de prescribir las típicas sangrías de la época, las autoridades animaron a la gente a seguir bailando. Los galenos consideraron que danzar día y noche sacaría esta enfermedad de sus sistemas. Además, para aumentar la efectividad de la cura, se llegó a construir un escenario, contratar músicos y abrir espacios para que pudieran danzar, tal como lo describió el historiador británico John C. Waller en su libro Inaspin. Las teorías modernas apuntan como posible causa a una intoxicación alimentaria por los productos tóxicos y psicoactivos de los hongos del cornezuelo, que crecen comúnmente con los granos de la familia del trigo, como el centeno o la cebada. La ergotamina es el principal producto psicoactivo de los hongos del cornezuelo. Está estructuralmente relacionada con el fármaco recreativo dietilamida del ácido lisérgico, y es la sustancia a partir de la cual se sintetizó originalmente el LCD-25. Este mismo hongo también ha sido implicado en otras grandes anomalías históricas, incluyendo los juicios de Salem. El historiador británico también propuso que una posible época de extrema hambruna pudo provocar fiebres altas que impulsaron momentos de desenfreno sin control. ¿Tú qué opinas? ¿Se imaginan algo como esto en los tiempos modernos? Y bueno amigos, aquí termina esta increíble historia. Coméntame acá abajo qué te pareció este video. De mi parte es todo. Hasta la próxima.